Hola, hola, es el Academia Musical, nuevamente, vuelve, Richard Anasio, bajando voces, y las palmas de las palmas, arriba, eso, 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 eso. Gracias a tu amor vivo feliz, pienso que yo nací para ti, me siento que tú estás dentro de mí, eternamente estás aquí. Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor, que viva nuestro amor. Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor, que viva nuestro amor. Que no acabe, que nunca acabe, nuestro amor, que viva el amor. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Beso, 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 bes Que nunca se acabe lo nuestro Y dice Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que brinda nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que brinda nuestro amor Así se canta, así se canta De Chatanacio De Chatanacio De Chatanacio De Chatanacio De Chatanacio ¡Vamos Larry! ¡Muélete, muélete Larry! ¡Ven a Yacuchano! ¡Cómo se goza! Muchas gracias Ahorita la podemos